Primero, feliz por la victoria, estamos atravesando una situación difícil donde es importante a segunda vuelta mudar la mentalidad, o que pasó o pasó y de aquí en adelante es importante pensar en una victoria, las victorias o los jogos van a ser todos difíciles y nada, feliz por el rendimiento de la equipa y estoy contento por la victoria. ¿Y qué puede hacer este campeonato, en opinión del capitán de la equipa Otamendi? Primero, la mentalidad es que es importante cambiar todo, todo es necesario exigirnos más, cada juego, cada bola, cada disputa, pensar en que cada juego que nos toca jugar es como una final para nosotros. Es importante cambiar la mentalidad y tratar de, en esta segunda vuelta, sumar la mayor cantidad de puntos y, en fin, se verá para que estamos. ¿Cómo es que el grupo reagió también al regreso del entrenador, Jorge Jesús? No, estoy feliz porque el míster es la cabeza del grupo, es importante tenerlo con nosotros y nada, muda mucho, ¿no? Creo que ahora estamos atravesando una situación difícil y es importante estar juntos, es importante dar victorias a nuestros adeptos, al club y sumar de tres que es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.